La candela, la candela Aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera Aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar, pero no me voy a cuidar Mi baile va a bailar, pero no se puede dar Preparante asunción, busca tu pareja Y se te asusta todo, lo que es la que está Buscarán todas sus parejas, las que no hay patas no quieras Aquí me puse para un rato, las que no trocas mis zapatos Ya me volvamos a la gente, que no sabe ni lo que hace Y tú mi boca pronto, que es como a la gente Si, digo no Cuando me llaman ahí, yo soy candela Y si me toca te vas a quemar Si, aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera Como te quema, 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 quema Aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera Aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera Aquí se sienta la candela, aquí se baila como quiera Y este ruido se rompe el no sept, buscando para ho감 a quema Ahí se sienta la candela, aquí se baila como quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Candela La Candela La Candela ¡Gracias!